En esta ocasión en nuestro laulitip te fuimos como invitada a Alexia Mayoral Ella es una beauty blogger que vino a probar todos nuestros productos Así que acompáñenos a ver esta cápsula Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Laura Camacho Y en esta ocasión en nuestro laulitip nos está acompañando Alexia Mayoral Ella es maquillista, beauty blogger Y en esta ocasión nos vino a visitar aquí a laulichiqui Es una tienda de maquillajes en la que maquillistas profesionales Y todas las personas que sean amantes del maquillaje Pueden venir, probar y encontrar todos los productos que estén buscando Para hacer un look súper hermoso Y sobre todo que tenemos los mejores productos y de temporada Entonces en esta ocasión Alexia nos vino a visitar Y nos realizó un video en vivo para todas mis clientas Para que pudieran conocer los productos Y sobre todo para que sepan cómo pueden aplicar sus productos Entonces Alexia hoy realizó un look Y nos va a hablar un poquito más o menos de lo que fue su experiencia el día de hoy Y de qué fue lo que realizó y lo que más te gustó Muchísimas gracias por estar aquí Alexia Y pues coméntale a mis clientas qué fue lo que más te gustó Y qué es lo que viniste a hacer hoy Bueno pues más que nada súper agradecida con esta oportunidad Como les comentaba yo no soy una persona profesional Pero siento mucha pasión por esto de maquillaje Y esta nueva campaña que está realizando Laura La verdad se me hace súper padre Está abriendo muchas oportunidades para personas como yo Que sienten mucha pasión por este ámbito Y la verdad yo me sentí súper cómoda Le mostré a varias personas productos nuevos que no había probado Y la verdad estoy muy agradecida de acompañarte Se vienen muchas colaboraciones buenas Con más personas, más talentos Y de verdad que está muy padre Y estoy muy agradecida de estar aquí Bueno chicas ya lo escucharon de Alexia Ella dice que no es profesional Pero nada más vean este look Vean esos ojos Vean esa piel Y pues ustedes Ustedes juzgan por ustedes mismos Todo lo que Alexia utilizó para realizar este look Lo tenemos disponible aquí en la tienda Y lo mejor de verdad Es que ustedes pueden venir a la tienda Y pueden probar los productos O sea es algo Es un plus que yo les doy Porque a mí cuando voy a una tienda Yo quisiera Dicen que de la vista nace el amor Pero en el caso de los maquillajes El amor nace en el tacto En el aroma En las texturas Entonces es lo que a nosotros nos gusta Como maquillistas O como amantes del maquillaje Venir y probar un pigmento Probar una textura Ver realmente si el producto Cumple con nuestras expectativas Y aquí en la Lichiqui Es lo que nosotros les prometemos Que ustedes pueden venir Y probar los productos Entonces aquí los esperamos Y muchísimas gracias Alexia Por tu compañía Y por tu colaboración Y para todas las chicas Y chicos amantes del maquillaje Recuerden que aquí en la Lichiqui Tienen las puertas abiertas Para venir y mostrarnos su talento Con todos nuestros productos Gracias a todas por ver Y nos vemos en la próxima Yo soy Laura Camacho Alexia Mayoral Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!